Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Ateneo número 650 titulado Informática en Salud basado en la evidencia. Mi nombre es José Pablo Oscar Zaracho, soy médico, residente de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Esta presentación se desarrolla en el marco del programa de formación de la Residencia Interdisciplinaria de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. En esta oportunidad daré apertura al track con la temática Investigación en Informática en Salud que se encuentra coordinado por la doctora Eliana Frutas. El recorrido que realizaremos será haciendo una breve introducción en lo referido a la informática en salud basada en la evidencia. Luego realizaré el análisis de dos artículos, el primero titulado en español Informática en Salud basada en la evidencia, cómo sabemos lo que sabemos y el segundo artículo titulado en español Impacto de los Sistemas Conscientes del Contexto en la Informática en Salud basada en la evidencia, una revisión para concluir haciendo unas breves conclusiones. En los últimos años, un número cada vez mayor de publicaciones ha informado sobre los problemas y las consecuencias no deseadas que producen tras la introducción de la tecnología de la informática en la atención sanitaria. Por lo que se han realizado investigaciones sobre el concepto de falla de la tecnología de la información y cómo prevenirlo. Estas publicaciones sobre las fallas de la tecnología muestran una mayor conciencia en el hecho de que pueden afectar en gran medida a la calidad, la eficiencia, el costo y los resultados de la atención sanitaria. En este contexto, se ha introducido el término de informática en la salud basada en la evidencia. Este concepto se copia en cierta medida de lo que sería la medicina basada en la evidencia, que se define como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual para tomar decisiones sobre los cuidados de los pacientes. Por lo que queremos definir a la informática en la salud basada en la evidencia como el uso consciente, explícito, juicioso, de la mejor evidencia actual para la toma de decisiones sobre la introducción y el funcionamiento de las tecnologías de la información en el entorno de la atención sanitaria. Mientras que la medicina basada en la evidencia significa integrar la experiencia clínica individual con la investigación médica, la informática basada en la evidencia significa integrar esas experiencias individuales a la tecnología de la información con la mejor evidencia disponible de la investigación sistemática en la informática sanitaria. Se ha argumentado que la informática en salud basada en la evidencia es un paso muy importante hacia una mejor tecnología de la información en la atención médica. Llevándolo a terreno, podríamos decir que la informática en salud basada en la evidencia debe ser identificada, leída, analizada, evaluada criteriosamente, sintetizada y aplicada en una situación determinada. Se argumenta que la informática en salud basada en la evidencia representa avances significativos hacia una tecnología de la información cada vez más eficaz en la atención médica. Para aplicar la informática en salud basada en la evidencia, se marca de manera efectiva, es necesario identificar la evidencia relevante, leer y analizar los estudios presentados, evaluar críticamente la información, sintetizar estos hallazgos y revisar y aplicar la evidencia a situaciones específicas. Haciendo una revisión sistemática y evaluación de la tecnología sanitaria, como esto requiere mucho tiempo y a menudo no es fácil en el día a día, se desarrollan revisiones sistemáticas para facilitar el acceso rápido a la evidencia disponible. Estas revisiones sistemáticas también son un elemento central en la evaluación de la tecnología sanitaria. A diferencia de los enfoques de manera narrativa, una revisión sistemática que utiliza un meta análisis formal para combinar estadísticamente los resultados de los estudios, puede proporcionar resultados sobre la magnitud general y la precisión de los efectos. Una ventaja adicional es que la heterogenicidad entre los estudios individuales se puede examinar estadísticamente y proporcionar información útil de las variables moderadoras. Los desafíos de la investigación de las tecnologías de la información en la asistencia sanitaria, en consecuencia de informática sanitaria basada en la evidencia, también debe basarse en los estudios de evaluación de las tecnologías. Hasta ahora existe una gran cantidad de revisiones narrativas no sistemáticas, se han realizado menos revisiones sistemáticas sobre la tecnología de la información en la atención de la salud e incluso menos meta análisis cuantitativo. En general, los autores que realizan sistemáticamente las intervenciones de tecnología en la informática en la atención sanitaria, a menudo encuentran que la evidencia disponible es ineficiente, perdón, es insuficiente para llegar a conclusiones válidas, y mencionan problemas relacionados con el número de estudios disponibles, el tamaño y la calidad de los estudios publicados y la cantidad de los informes de las publicaciones. El primer artículo que analizaré se titula en español, Informática en Salud basada en la evidencia, ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Las tecnologías de la información sanitaria se han introducido y utilizado en entornos de atención sanitaria desde hace muchos años, confiando en que aumentara la calidad y la eficiencia de la atención sanitaria, por lo que surgieron numerosos estudios e informes que han demostrado que la tecnología de la información sanitaria puede asociarse con un aumento de la calidad y la eficiencia de la atención sanitaria. Pero luego empezaron a aparecer informes sobre la implementación fallida y el impacto negativo de la tecnología de la información sanitaria. Al principio eran bastante desesporádica y fueron haciéndose más numerosas a medida que pasaban los años. Debemos tener en cuenta que cada nueva tecnología, como el carnet, los teléfonos móviles, la energía nuclear, la portabilidad, está destinada a proporcionar beneficios, pero también pueden generar nuevos problemas, tanto en el individuo como en la sociedad. En consecuencia, muchas asociaciones de informática sanitaria adoptaron un código de conducta ética y profesional. El código de conducta ética y profesional de AMIA establece que los miembros deben ser conscientes y respetuosos de las implicancias sociales o de salud pública de su trabajo. Y también los miembros deben reconocer las limitaciones técnicas y éticas que su trabajo implica. El rol de las tecnologías informáticas sanitarias en la atención moderna. Sabemos que la atención sanitaria moderna no es inimaginable sin la tecnología de la información sanitaria. Especialmente si se tiene en cuenta las tecnologías de diagnóstico y las terapéuticas que cada vez son más elaboradas. Las crecientes necesidades de comunicación y cooperación entre los diferentes grupos de profesionales de la salud, instituciones médicas al tratar a pacientes con múltiples morbilidades y los desafíos de brindar atención de alta calidad en tiempos de crisis económica. Las obligaciones de la informática sanitaria es responder a estos desafíos y proporcionar soluciones informáticas eficientes, eficaces, con el mayor beneficio y el menor número de efectos secundarios. Para lograrlo deben poder aprender tanto de sus éxitos como de su fracaso. El aprendizaje es un proceso individual, pero también puede ser un proceso dentro de las disciplinas académicas en su conjunto. El aprendizaje dentro de lo que es la informática en salud incluye recopilación de experiencias, mejores prácticas, anécdotas, informes de evaluación y resultados de estudios científicos. Todo esto forma una base de conocimiento profesional que puede ayudar a generar evidencia científica válida que ayuda a avanzar en el campo de la informática sanitaria. Sin embargo, muchas revisiones recientes sobre el impacto de las tecnologías de la informática en salud han encontrado que no están disponibles, por lo que la informática en salud basada en la evidencia no está basada en la evidencia como debería. Las limitaciones de la evidencia disponible. La evidencia disponible está limitada para muchos tipos de tecnología de la información sanitaria por múltiples razones. En lo referido a la evidencia formativa, este tipo de evidencia ayuda a mejorar los sistemas informáticos sanitarios. La base de evidencia es un campo científico que colecciona las mejores evidencias disponibles. La falta de evidencia no significa que la tecnología informática para la salud no tenga valor, sino que las decisiones sobre el desarrollo y la implementación de tecnología informática para la salud se basan en lo que creemos que tiene sentido, lo que podemos permitirnos, lo que recomiendan los proveedores y no sobre la evidencia científica. La visión de la informática sanitaria basada en la evidencia tiene orígenes. Sabemos que la medicina basada en la evidencia surge en el siglo XIX y se define como el uso consciente y juicioso de la mejor evidencia actual para la toma de decisiones sobre la atención de los pacientes. Mientras que la informática sanitaria basada en la evidencia, aunque el término informática sanitaria basada en la evidencia es muy reciente, la necesidad de evaluar la tecnología de la información sanitaria data desde los años 70. La informática en salud basada en la evidencia se la define como el uso presiente y juicioso de la mejor evidencia actual para respaldar las decisiones sobre la selección, implementación y el uso de las tecnologías sanitarias, integrando la experiencia individual y el contexto organizacional y cultural. Los tipos de evidencia, tenemos las evidencias que van a ser sumativas, realizadas, esta evidencia realiza evaluaciones de la eficacia y eficiencia de las intervenciones de la tecnología informática, como los sistemas CTOE o el PACS para la visualización de imágenes y almacenamiento de las mismas. La evidencia formativa orientada a mejorar la implementación y evitar consecuencias no deseadas como la mejor estrategia de implementación. La investigación de evidencia y experiencia. La mejor evidencia debe basarse en resultados de estudios sistemáticos, pero también deben integrar la experiencia de individuos de tecnología informática en salud. La tecnología informática sanitaria incluye directamente en el paciente a través de los procesos clínicos y decisiones en el entorno médico complejo y específico. El contexto organizacional y cultural es importante para el éxito de la tecnología informática en salud. Cada implementación es única debido a la variabilidad en el entorno clínico, por lo que debemos adaptar la evidencia externa a las circunstancias locales. En la evolución de la evaluación en la informática sanitaria, desde la década del 70 tenemos los primeros estudios de evaluación de la tecnología de la informática en salud. Ya por los años 80 se intentó clasificar estos estudios de evaluación de la informática en salud. Por la década del 90 ya hay un debate sistemático sobre la evaluación y la confección internacionales como INEA, aparece el término informática en salud basada en la evidencia en la universidad McMaster. Por los años 2000 hay un aumento de libros, planes de estudios y grupos de trabajo en evaluación de la informática en salud. Hay un aumento notable de publicaciones científicas y revisiones sistemáticas. Estas publicaciones científicas tuvieron un incremento en el número de estudios y revisiones sistemáticas cerca del 2005. Para poder avanzar en lo referido a la informática en salud basada en la evidencia, se necesitan estudios de evaluación bien diseñados que sean publicados y de fácil localización para todo el resto. Se deben agregar en forma de revisiones sistemáticas y meta-análisis, por lo que es necesario especialistas en informática sanitaria que estén bien capacitados para realizar estas revisiones sistemáticas y meta-análisis. También necesitaremos sistemas de notificación de eventos adversos. En este cuadro podemos ver que los autores realizaron un análisis del tipo de pregunta que había en los 1818 artículos analizados publicados entre 1982 y 2014, en los cuales podemos encontrar el impacto de la idoneidad de la atención, la satisfacción del usuario, la cantidad del software, los patrones de uso, hasta la calidad técnica del hardware. Los desafíos que se presentan en la informática en salud basada en la evidencia podemos nombrar como la calidad del estudio de evaluación, los sesgos de publicación, informar la calidad de los estudios de evaluación, identificación de estudios de investigación publicados, la necesidad de revisiones sistemáticas y meta-análisis, la capacidad de evaluación de la tecnología de la información en salud, llevar la evidencia a la práctica y la vigilancia o comercialización. Dentro de los estudios de evaluación sabemos que es un desafío ya que es muy complejo la intervención sociotécnica en el entorno clínico combinado, la variabilidad de la definición del éxito para las partes interesadas. La evaluación requiere múltiples perspectivas y el método de planificación se complica por la necesidad de integrar enfoques diversos y mejorar preguntas que pueden cambiar durante el estudio. Dentro de los sesgos de publicación sabemos que por lo general no se publican estudios con resultados negativos. A pesar de la revisión por pares, muchas de las publicaciones de estudios de evidencia de la tecnología informática en salud son de baja calidad y con descripciones incompletas y resultados demasiado optimistas. Para mejorar esto, se han desarrollado directrices específicas que extienden las guías generales de publicaciones de evaluación de la tecnología de la informática en salud. Aunque estas directrices estén disponibles y han sido adoptadas, la calidad de las publicaciones sigue siendo variable y su efectividad, en mejor de la calidad, aún es incierta. Para que la evidencia local sea útil en otros entornos clínicos, es necesario realizar revisiones sistemáticas que recopilen y analicen toda la evidencia empírica relevante de manera sistemática y sin sesgo. Aunque los metanálisis que combinan resultados de estudios para generar estimaciones cuantitativas son útiles en informática sanitaria, su aplicación es limitada debido a la heterogenicidad de los estudios y la falta de enfoques aleatorios. En cambio, se observa, se debería considerar integrar evidencias cualitativas y realizar revisiones que combinen métodos cuantitativos y cualitativos como el metanálisis o el metaresumen para obtener una visión más completa y útil en el campo de la informática sanitaria. Para avanzar en la informática en la salud, basada en la evidencia, se requiere expertos bien capacitados en la evaluación de la tecnología informática de salud. Con experiencia en diversas disciplinas, la INEA recomienda integrar la evaluación de la tecnología de la información en salud en los planes de estudios básicos de informática médica, cubriendo temas como diseño de estudio, método y evaluación de resultados e impacto y revisiones sistemáticas. La alta calidad de la evidencia no garantiza su adopción a la práctica, a pesar de estudios que demuestran la eficacia de ciertas tecnologías, su uso es limitado debido a la expectativa de consecuencias negativas y contextos organizativos desfavorables. Para mejorar la implementación, es crucial desarrollar un marco basado en la evidencia que guíe cómo aplicar la evidencia en la práctica clínica, utilizando consentimiento sobre gestiones de cambio y comportamiento organizacional. Además, se necesita evidencia formativa, a menudo cuantitativa, para apoyarse en estas estrategias. La vigilancia postcomercialización, similar a lo que sería el estudio de fase 4 de un fármaco, es crucial para el monitoreo de los efectos secundarios de las tecnologías informáticas en salud tras su implementación. Aunque se usan bases de datos como para informar eventos adversos, muchas de las tecnologías informáticas sanitaria no están reguladas como disciplinas médicas, lo que limita la cobertura de estos informes. Sería necesario base de datos específicas para la tecnología informática sanitaria y sistema de notificación de eventos adversos para mejorar la seguridad y entender mejor los errores asociados. Para avanzar en la informática en salud basada en la evidencia, es necesario capacitar en el uso de la tecnología de salud y buenas prácticas de evaluación. Incluir la evaluación de la tecnología informática sanitaria en los planes de estudios y enseñar a los profesionales clínicos. Insegurir las publicaciones de estudios de evaluación incluso cuando sus resultados sean negativos. Desarrollar una taxonomía y un registro obligatorio de estudios de evaluación de tecnología informática en salud. Actualizar términos en PadMed, Mesh y promover la publicación de revisiones cualitativas y meta-análisis. Crear un marco de implementación basada en evidencia y establecer sistemas nacionales de notificación de eventos adversos. Como conclusiones, para avanzar en la informática en salud basada en la evidencia, es importante contar con especialistas bien capacitados y un sistema de notificación de eventos adversos para monitorear la tecnología de informática en salud. Se necesita mejorar la calidad de las publicaciones, establecer los registros de estudios y actualizar los planes de estudios de informática sanitaria. Aunque el número de revisiones sistemáticas ha aumentado, aún existe resistencia a la evaluación rigurosa de las tecnologías sanitarias. La creciente complejidad y regulación de las tecnologías sanitarias exige estudios y enfoques más completos. La evidencia de alta calidad es esencial para garantizar la seguridad del paciente, mejorar la atención y debe abordarse como un enfoque científico riguroso. El segundo artículo que analizaré, titulado en español, Impacto de los sistemas conscientes del contexto en la informática en salud basada en la evidencia, una revisión. Esta revisión se realizó de acuerdo con los principios del desarrollo de la revisión de métodos mixtos y el conocimiento existente a través del marco de sistemas para la evaluación de la tecnología de la información en salud para evaluar los CIC, que son aplicaciones que permiten construir sistemas capaces de reconocer y percibir el mundo real a través de sensores digitales para reaccionar ante estos implementados por la informática en salud basada en la evidencia. El objetivo de este estudio fue revisar la literatura existente sobre el impacto de las intervenciones relacionadas con la salud utilizando las tecnologías desconscientes del contexto implementadas con el apoyo de la informática en salud basada en la evidencia, con el que el autor definió tres preguntas de investigación. La primera pregunta, ¿cuáles son las categorías más comunes de la ciencia de la información aplicadas que utilizan sistemas CIC que se encuentran en la literatura y fueron evaluadas a través de la informática en salud basada en la evidencia? La segunda pregunta, ¿cuáles son las categorías más comunes de las aplicaciones médicas que utilizan los sistemas CIC que se encuentran en la literatura y que fueron evaluadas a través de la informática en salud basada en la evidencia? La tercera pregunta, ¿cuál es el impacto de los estudios, ensayos que utilizan sistemas CIC relacionadas con el dominio médico y de salud y la tecnología informática en salud encontrados en la literatura que fueron evaluadas a través de la informática en salud basada en la evidencia? El autor realizó la búsqueda sistemática de la literatura desde el 18 de noviembre del 2021 hasta el 22 de enero del 2022 en bibliotecas como Padme, Scorpus, incluida también una plataforma de registro clínico en la que utilizaban palabras claves como inteligente, generalizado, consciente del contexto, salud, medicina, lugar, espacio, hogar, ensayo. También analizó la lista de referencias de los artículos más relevantes para asegurarse de captar a todos los estudios elegibles. Utilizando el diagrama Prisma para incluir los estudios, llegó a tener 342 estudios de los cuales descartó 286 porque no cumplían con las pruebas de detección. De estos 286, de estos 342 quedaron 56 estudios que cumplían con las pruebas. De estos 56 estudios que cumplían con las pruebas fueron descartados 27 ya que se trataban de protocolos de investigación o eran artículos irrelevantes quedando una totalidad de 29 artículos para el estudio. Los criterios de selección de los estudios Estos criterios de estudios fueron implementados que eran estudios que tenían que ser implementados por la informática de salud basada en la evidencia y se referían a los CIC en el ámbito de la salud. Estudios centrados en el usuario barra paciente incluyó también los CIC en relación a los apoyos en relación al apoyo a la salud del paciente En las plataformas de búsqueda incluyó artículos que estaban relacionados con ensayos dentro de la misma plataforma por lo que podía recuperar así el número de registro de ensayo También el autor terminó descartando ensayos y artículos que no estaban en inglés La estrategia de extracción de la síntesis de datos la realizó un revisor externo que brindaba la información de los estudios elegibles en un formulario de extracción de datos mientras que otros 12 evaluadores externos independientes examinaban los resultados para verificar su coherencia y exactitud Estos evaluadores utilizaban un marco de síntesis para la evaluación de la tecnología de la información en salud denominada SFHT con el fin de evaluar el uso conjunto de ensayos controlados aleatorios junto con la tecnología de la información en salud en el campo de la medicina basada en la evidencia para calificar los hallazgos de la revisión El autor agrupa la información obtenida en las siguientes categorías El impacto de los estudios por tipo y las categorías de ciencia de información de aplicación de acuerdo a los términos MESH Las categorías que encontró de las aplicaciones médicas sanitarias utilizadas en el sistema de clasificación del CIE-11 También se aplicó el método DELFI para mejorar la fiabilidad del estudio Específicamente este estudio se entregó a dos investigadores independientes para que lo leyeran y luego debatir con ellos sobre el diseño y la implementación de este estudio Recordemos que la búsqueda de la base de datos recuperada recuperó 342 citas Se consideraron 29 artículos de los cuales se emplearon 26 ensayos en total todos publicados desde el 2014 hasta el 2022 Los ensayos pertenecían a una de las siguientes categorías de acuerdo con el tipo de estudio Pueden ser ensayos clínicos aleatorizados ensayos clínicos no aleatorizados estudios pilotos estudios pilotos observacional prospectivos ensayos clínicos asignados a un grupo único estudios de métodos mixtos estudios de diseños de un solo sujeto o estudios de viabilidad entre otros Según el tipo de diseño de los estudios esto fue la primera tabla con los resultados Esta tabla nos muestra los porcentajes y números de las categorías de la ciencia de la información aplicada vía término MESH para los estudios y ensayos según los criterios del CIE-11 Los elementos descriptivos del estudio El autor presenta sistemáticamente los estudios descriptivos de los estudios y los tipos de intervenciones basadas en los CAC según el sistema de clasificación del CIE-11 Por ejemplo, uno de los elementos descriptivos del estudio son las neoplasias donde encontramos dos estudios y dos ensayos Los ensayos incluidos en este dominio tenían como objetivo determinar si las personas que recibían quimioterapia para el cáncer colon rectal Estaban interesadas en participar en intervenciones de actividad física de salud digital Los resultados fueron la buena adherencia, aceptación y satisfacción con la intervención digital Otro elemento descriptivo son las enfermedades endócrinas nutricionales o metabólicas En este estudio se demostró que pueden ser muy útiles para mejorar los cambios de hábitos, el estilo de vida y que promuevan la pérdida de peso en adultos sedentarios con sobrepeso u obesidad Otro elemento descriptivo del estudio son las enfermedades del sistema respiratorio El objetivo del estudio fue investigar si un sistema que utiliza una combinación de mediciones de sensores de fisiología respiratoria puede evaluar con precisión el control del asma en el hogar Este estudio demostró que los datos adquiridos a partir de los dispositivos de vigilancia inteligente en el hogar están fuertemente asociados con el control del asma También otro elemento descriptivo son los factores que influyen en el estado de salud en el contacto con los servicios de salud Los síntomas, signos y hallazgos clínicos no clasificados en otras partes Este estudio es un estudio piloto que confirmó la viabilidad y aplicabilidad de las plantillas inteligentes como dispositivos para evaluar la marcha de pacientes con hemiplegia por ictus Los principales hallazgos que obtuvieron de esta investigación Esta revisión es la primera en analizar los impactos de las intervenciones de los CIC usando el enfoque de la informática de salud basada en evidencia Aunque los CIC es un campo emergente, su aplicabilidad aún es limitada Los estudios analizados muestran que los CIC pueden ser valiosos en diversas áreas de atención médica utilizando tecnología como aplicaciones móviles y sensores Los resultados han sido mayormente positivos o neutrales en términos de facilidad de uso y efectividad y satisfacción Respondiendo a la primera pregunta ¿Cuáles son las categorías más comunes de la ciencia de la información aplicada que utilizan los sistemas CIC que se encuentran en la literatura y que fueron evaluadas a través de la informática de salud basada en la evidencia? Obtuvimos 26 ensayos pertenecientes a la inteligencia ambiental 15 ensayos pertenecientes a dispositivos electrónicos portátiles 8 ensayos de aplicaciones móviles 8 relacionadas con el smartphone 4 de los sistemas de información en salud y 3 de realidad virtual Respecto a la pregunta ¿Cuál es el impacto de los estudios, ensayos que utilizan sistemas CIC relacionados con el dominio médico y la tecnología de informática sanitaria? Encontrados en la literatura que fueron evaluados a través de la informática de salud basada en la evidencia Los estudios mostraron resultados positivos o negativos en lo que sería la eficiencia, la rentabilidad y adecuación Los desafíos futuros Sabemos que la salud digital está emergiendo como un mercado dinámico con gran potencial para mejorar la calidad de vida y reducir los costos Con la creciente digitalización de los datos de salud y el uso de los dispositivos móviles, aplicaciones Es crucial evaluar cuidadosamente las tecnologías como los sistemas CIC en términos de rendimiento, rentabilidad y ética Los ensayos clínicos y los estudios encontrados aleatorizados se consideran el estándar para evaluaciones confiables de estas tecnologías Futuros estudios deben enfocarse en la evaluación más amplia y un desarrollo de tecnologías óptimas para la salud Lo que son las conclusiones El uso de sistemas sensibles en el contexto de la atención sanitaria evaluado mediante la informática en salud basada en la evidencia muestra beneficios claros en el autocuidado manejo de enfermedades crónicas y mejorar el estilo de vida Estos sistemas han demostrado mejoras en la atención médica en términos de factibilidad, uso, eficacia y satisfacción Los futuros estudios deben especificar las investigaciones el área de salud siguiendo los estándares como el CIE-11, MESH y proporcionar datos sobre la eficacia, rentabilidad, adecuación de los ensayos Esto es todo por hoy Muchas gracias por haber llegado hasta el final La próxima semana continuaremos con la temática de investigación en informática en salud y el Ateneo estará a cargo de la doctora Victoria Leopago Que tengan ustedes muy buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video